Hoy en día, desafortunadamente el sobrepeso y la obesidad de las mascotas se han convertido en la nueva normalidad. Hola Barferos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ergen Niebla y soy uno de los especialistas en nutrición avanzada y alimentación cruda biológicamente apropiada para perros y gatos del equipo de Barf Hero. En este video quiero abordar un tema el cual muchos tutores de perros y gatos han normalizado en el tiempo, el sobrepeso y la obesidad. De hecho, es tan grave la situación que muchas personas han crecido siendo ignorantes ante esta temática, sin saber que este es un inconveniente que afecta la salud y bienestar de las mascotas. Incluso, se llega a juzgar y acusar a tutores con perros y gatos delgados y en buena condición de no alimentar de manera suficiente a sus compañeros peludos. Desgraciadamente, no es el único problema, pues también existe la tendencia entre personas que sí se dan cuenta que sus mascotas sufren de sobrepeso u obesidad, de no realizar ninguna acción contra esto, o bien posponerles la ayuda para lograr bajar de peso. Es muy importante entender que posponer la atención pone en riesgo la salud y la longevidad de nuestros peludos, y que la expectativa de vida de los perros y gatos comparada contra la nuestra es muchísimo menor. El proceso de envejecimiento es acelerado y las mascotas pasadas de peso podrían pasar gran parte de su vida con dolor o problema de movilidad debido a eso. El problema es increíblemente crítico, ya que las mascotas con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos graves relacionados con el peso como diabetes, artritis, presión arterial alta, enfermedades renales, cáncer y muchas más. Esta situación pasa de mala a inaceptable cuando reconocemos que los perros y los gatos no se están haciendo daño a sí mismos, ya que no encontramos perros ni gatos con sobrepeso en la naturaleza. Este problema es provocado 100% por los humanos y las decisiones que estos toman por ellos. Así que es nuestra responsabilidad hacerlo mejor. Para poder ayudar a nuestros compañeros peludos a evitar esta realidad, es importante primero que nada cuestionarnos. ¿Mi mascota tiene sobrepeso? Esta es la pregunta más importante y quizás una de las más difíciles de responder y reconocer, ya que existe una visión cada vez más distorsionada por parte de los tutores de mascotas de lo que representa el sobrepeso en nuestros compañeros peludos. Sin embargo, realizar una evaluación visual para determinar la respuesta a la pregunta más importante es más sencillo de lo que crees. Solo necesitas colocarte junto a tu perro o gato mientras este se encuentre de pie y observar su figura. ¿Eres capaz de ver una cintura estrecha o muy ovalada? Si es muy ovalada, seguramente es una clara señal de que sufre de sobrepeso. Otra manera de determinar si tu mascota tiene sobrepeso es palpándola. Al hacer un recorrido con tu mano sobre su cuerpo, deberías ser capaz de sentir sus costillas y los huesos cerca de la base de su cola. Si no puedes, es probable que tengas sobrepeso. Si este es el caso, seguramente podrás notar además un exceso de grasa en su abdomen, caderas o cuello. Para tener un enfoque más imparcial, también se pueden consultar las guías de referencia para la condición corporal generadas por la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales. De acuerdo con estas guías, la puntuación ideal para nuestras mascotas debería de ser de 5. Tanto en perros como en gatos, debemos poder palpar fácilmente sus costillas con una ligera capa de grasa que las cubra y su cintura debe de ser notoria vista desde la parte superior. Imaginemos un reloj de arena acostado visto desde la parte superior. Algo así debería de ser su silueta. Si después de esto todavía te quedan dudas si tu perro o gato sufre de sobrepeso, es importante consultarlo con su veterinario o algún especialista y pedir su opinión al respecto. Una vez que reconocemos el estado de su complexión, es importante tomar decisiones en torno a esto. ¿Qué hacer para mantener su peso ideal? ¿Cómo ayudarle a bajar de peso? ¿Cómo ayudarle a subir de peso? De acuerdo con el Dr. Richard Paron, médico veterinario especialista en nutrición animal, existen tres pilares para el control de peso de los animales. Uno, la composición de su dieta. Dos, el control de las porciones. Y tres, el ejercicio. Si consideramos estos tres aspectos como críticos para el control de la condición corporal, toma nota de lo que tienes y lo que debes evitar hacer. Uno, no alimentes con dietas ultraprocesadas cargadas de almidones y carbohidratos, ya que estos alimentos son los principales causantes de obesidad, mejor conocidos como croquetas. Sí a los alimentos crudos y frescos. Los gatos y perros requieren de alimentos altos en proteínas de origen animal y humedad y con bajo o nulo contenido de granos o almidones. ¿Te cuento un secreto que no es secreto? Esto es prácticamente lo contrario a lo que ofrecen las croquetas, incluso las libres de granos. Te recomiendo una dieta cruda, nutricionalmente óptima, compuesta de carnes magras, grasas saludables, huesos carnosos, vísceras, vegetales fibrosos y frutas bajas en azúcar como fuentes de carbohidratos. Dos, no alimentes a libre demanda. Esto dará oportunidad a tu perro o gato de alimentarse cuanto quiera y cuando pueda. Además, esto va en contra de su naturaleza cazadora. Sí a los hábitos alimenticios. Los perros y gatos en la naturaleza ayunan y se ejercitan entre comidas, por lo que alimentar por tiempo limitado se traduce en animales más saludables, longevos y con menos enfermedades metabólicas. Aún y cuando muchos tutores de mascotas alimentan dos o más veces por día a sus compañeros peludos, alimentarlos una sola vez al día les ofrece numerosos beneficios de salud y menor riesgo de enfermedades como diabetes. No sigas recomendaciones genéricas sobre la cantidad a alimentar. Habitualmente, las tablas de porciones son poco precisas y se definen en base a rangos de peso, por lo que si tu intención es mantener o bajar de peso a tu mascota, esto lo hará más difícil. Sí a alimentar de forma personalizada de acuerdo con su perfil y necesidades. Define, con ayuda de tu veterinario o un especialista en nutrición, el peso ideal de tu mascota y sus requerimientos calóricos de consumo diario. Existen fórmulas que ayudan a calcularlo y a definir la cantidad de alimento a proporcionar de forma diaria. Tres, no ignores las necesidades de ejercicio de tu mascota. Es muy difícil encontrar en la naturaleza un gato o perro con sobrepeso y esto se debe precisamente a que de forma natural y siguiendo sus instintos se encuentran físicamente activos. Sí a las dosis de ejercicios aeróbicos diarios. Considera al menos 20 minutos diarios de actividades aeróbicas ya que esto le ayudará a quemar grasas y a tonificar los músculos. Aunque unos 60 minutos sería el mejor, más si tu mascota lo requiere. Y puede. Considera actividades como caminar, trotar, correr, nadar, ciclismo, entre otras. Si esto es muy complicado para ti, considera la participación de tu mascota en algún club canino, paseadores profesionales o incluso un lugar de daycare. Si tu perro es obeso, quizás los ejercicios aeróbicos serán muy demandantes al principio y tendrán mucho impacto en sus articulaciones. No descartes actividades como la natación para ejercitarlos. 4. No sobrealimentes con premios ni snacks. Los premios o snacks no deberían de exceder el 10% de su ingesta de alimentos diarios. Además, debes de considerar que los alimentos no son una fuente completa de nutrición para ellos y no deben nunca reemplazar su dieta. Sí a los premios pequeños y controlados. Utilízalos únicamente para entrenar y premiar conductas que lo merezcan. No abuses de su uso y considera nuevamente no exceder el 10% de su ingesta total diaria. No olvides considerar la composición de los premios que ofreces y cuidar los ingredientes que contienen. Espero estas recomendaciones te sean útiles para determinar si tu perro o gato cuentan con la condición corporal óptima y que las pequeñas acciones que implementes en el día a día de tu mascota te ayuden a mantenerla en forma, delgada y sana con más oportunidades de vivir más y mejor. Si te gustó este video dale like y comparte y no olvides suscribirte con campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Mi nombre es Sergéi Niebla. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.